Aprueba el Congreso por ley sea noviembre mes de la salud masculina. La ley que declara a noviembre como mes de la salud masculina fue aprobada en la sesión ordinaria del Congreso del Estado, a la par de un exhorto al titular de la Secretaría de Salud en el Estado y los 72 ayuntamientos, a fin de que realicen acciones encaminadas a la difusión, protección y acceso a la salud masculina. El diputado José Armando Gutiérrez Jiménez presentó a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional la iniciativa con proyecto de ley que declara el mes de noviembre como mes de la salud masculina, en cuya exposición de motivos establece que lamentablemente en México el cáncer de próstata es la primera causa de enfermedad y muerte masculina, ya que cobra más de 7 mil vidas al año. El objetivo de esta ley es fortalecer y difundir durante el mes de noviembre de cada año las acciones de promoción, prevención, detención oportuna, control de enfermedades y autocuidado de la salud en la población masculina residente en el Estado de Sonora, quienes podrán acceder a los servicios de salud. Agregó que tanto la Secretaría de Salud, el Gobierno Federal como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado han realizado campañas de concientización y han convocado a este sector de la población a romper con tabúes y estigmas para que acudan anualmente a partir de los 50 años de edad a sus unidades médicas a realizarse un tamizaje para detectar la enfermedad en etapas tempranas cuando no hay síntomas, ya que la enfermedad aún puede ser curable. Para Éxodo Radio, Columba Chávez